Hola, seguimos presentando la colección de azules y grises y ya por último os traemos este vestido degradado, de mayoral. Recordad que esta colección está disponible de la talla 3 hasta la 9 años. El vestido está confeccionado en tricotosa y punto link para el cuello, mangas y para el bajo. El vestido lleva un lazo decorativo en el cuello con un botón de strass aplicado. El precio de este vestido es de 31,99 euros. Este vestido está disponible en nuestra tienda online, en tiendas físicas y en el teléfono de atención a pedido de la descripción. Si quieres acceder a él, ver más información o comprarlo, por favor, haz clic en el link de abajo.